Pues muy buenas a todos, soy Traction, seed bienvenidos a, bueno, el vídeo que vamos a hacer a comentar un poco el anuncio de, bueno, no es el anuncio de la nueva expansión de Crusader Kings 2, por eso yo hasta cierto punto no quería hacer un vídeo de esto, vale, he puesto un tweet, que bueno, en cualquier caso podemos ver vuestros comentarios al respecto, el tweet es el siguiente, a ver, vamos a sacarlo por aquí, y le podemos echar un vistazo, porque ya digo que información en sí de lo que es el nuevo DLC hay muy poca, básicamente lo que tenemos es la confirmación de que el siguiente DLC se ambientará en China, o al menos tendrá cierto tipo de temática, cierto tipo de interacción con China, vale, ya como vimos en el vídeo anterior, en el vídeo anterior que fue, no sé qué tratar exactamente, pero el caso es que vimos este dragoncito de aquí, al lado del minimapa, perdón, no lo estaréis viendo, sí, sí que se está viendo, vale, lo estáis viendo aquí, ¿no? Lo estoy señalando con el ratón, y básicamente dijimos, pues claramente esto podría llevarnos a China. ¿Cuál es el problema? Que ha exaltado bastante polémica, que es que China no va a llegar, de hecho, no va a llegar físicamente a Crusader Kings 2, no al menos con esta colección, van a llegar algunas nuevas provincias, por lo que comentaba Luis en un tweet, si no me equivoco, que hay algunas provincias que están, que no se ven ahora mismo, no sé si son exactamente las del Tíbet, me parece que incluso hay algunas más. Entonces, llegar a cierta región de China como la parte más occidental del país, bueno, el país ya, sabéis que no hay países en esta época, no, pero en cierto modo la parte política más cercana. En ese caso no va a llegar de forma real a China, puedes decirlo, porque a Paradox le preocupa que al tener muchas provincias, al tener muchos personajes haciendo cosas, interactuando, etcétera, el juego sea demasiado potente, demasiado exigente para lo que es el Crusader Kings 2, que la medida de jugadores, pues probablemente muchos sí que tengan un ordenador potente, pero no todo el mundo. Yo, por ejemplo, ya sufro bastante, llegado a algún punto de la partida, ¿no? En cualquier caso, aquí lo tenemos, sabemos que va a tratar en algún modo sobre China y que vamos a poder interactuar con él. Vamos a echarle un vistazo ahora a la imagen, pero vamos a leer antes qué es lo que dice el post. Por un lado, sé que es un rollo que lea los post, porque es decir, es que al fin y al cabo estos vídeos son two tracks leyendo un vídeo, leyendo un post. Ya lo sé que en ese aspecto es quizá más aburridete, pero quiero decir también que si edito el vídeo de algún modo, ya visteis que se reventaba el audio. Entonces, yo creo que así, pues, el que no esté informado, el que no domine el inglés, pues, yo sé de mucha gente que me ha comentado por Twitter y tal que ya se lo ha leído, me parece perfecto, y digo, pues, así lo compartimos un poco por aquí, hacemos un poco de foro de debate de estas cuestiones en los comentarios, y bueno, pues el que ya se lo haya leído y no le interese ver esto, pues perfecto, y el que sí que lo haya hecho, pues perfecto también. En fin, vamos allá. Dice que las vacaciones de Suecia ya han terminado, ahora en agosto ya están currando, y ya es la hora de tratar algo sobre Crusader Kings 2. Dice que, como habían comentado en el diario desarrollo 51, él creía a Dundark, que es el director de Crusader Kings 2, que el este se cortaba de forma un poco natural, ¿no? Jugar en Oriente debería sentirse que estás a la sombra del dragón, ¿no? Que está China cerca y que, bueno, pues, tienes ese miedo, ¿no? Tienes esa presión gluteal, ¿no? De que China esté cerca. Dice que debería ser una región interesante y dinámica justo a la derecha del Antiguo Mundo. Así que vinimos con la idea de añadir China, como una entidad política, aunque no puedas ver actualmente la mayoría de su territorio. Efectivamente, pues como vemos aquí en la script, en esta imagen, yo creo que esta es la ventana que veremos al hacer clic aquí. Hay gente que se ha quejado de que añadan más ventanas, porque esto dicen que es la plaga del EU4, ¿no? Que tienes mogollón de ventanas, siempre presentes a las que hacer clic, pero probablemente en el Crusader Kings 2, lo que son muy cuidadosos con respetar al jugador, muy tradicional, y como sabéis, antes de empezar una partida, puedes elegir las reglas del juego. Seguramente se puede desactivar de algún modo que aparezca esto, ¿vale? Que en cualquier caso, igual, al que no le interese, pues directamente no se compra el DLC y ya está. Como ya digo, esto se confirma que es el siguiente DLC, ¿no? Dice... Vale, ahí no he dicho nada más. Y dice, hay una nueva ventana que puedes abrir si estás en el rango de China. O sea, que tienes que estar en cierto modo cercano. Si estás en Irlanda, no vas a poder abrir la ventana, ¿vale? Que te permite interactuar con el emperador directamente de varias formas interesantes. China te puede dar grandes bonuses si cuentas con la gracia del emperador, pero dependiendo de su estado, con las políticas del trono del dragón, el emperador puede decidir que le muestres algo de respeto y te conviertas en un estado tributario. Cuando hay turbulencias, cuando hay problemas en China, algunos ejércitos desplazados o que están huyendo pueden llegar a tu parte, al mapa, ¿no? Al mapa que vemos y causar todo tipo de problemas. China incluso puede tomar y gobernar algunas provincias, pero el emperador deja el gobierno de estas áreas al gobernador del protectorado occidental. O como se diría de forma más chachino, el protectorado general para pacificar el oeste. Potencialmente, esta parte en el mapa de China puede crecer y volverse enormemente poderosa. Pero no te tienes que preocupar mucho de esto, siempre que tengas que cuentes con la gracia del emperador. De que esto es lo que... Todo por ahora, ¿no? O sea que básicamente el emperador estará por ahí y tendremos que tratar de llevarnos bien con él. Estamos jugando por ahí. Esto me parece bien en cierto sentido, ya que a la hora de jugar con las hordas o de jugar con la India, era un poco, en verdad, poco interesante la escasez de peligros que tenías en algunos aspectos. Aunque sí que es cierto que con las hordas es complicado jugar. Pero bueno, vemos aquí, pone en el imperio Tang, dice Li Daizong. Esto decían en los comentarios que es un error, que Daizong es un título que se le da a alguien que ha sido importante pero que ha fallecido. Y que en verdad se debía llamar Li Yuan o algo así. Si vemos el comentario lo veremos claramente. Él pone Anrest en verde y hay una especie de mercados con cabellos y tal en verde también. No sé exactamente qué significará. Esto probablemente es el escudo de la dinastía, de la dinastía Tang. Dice, al emperador le gustan los tributarios y no le gustan los budistas. Dice que tiene cinco tributarios, ¿no? Y dos acuerdos de paz. Vale, aquí seguramente le podamos pedir algo, quizá, no lo sé. Y aquí pues podemos activar si queremos recibir noticias del emperador. No sé actualmente si este tipo de gobierno con el que está jugando es un budista o algo. Yo creo que es una especie emperador de alguna zona. Pero de cualquier modo parece que puede interactuar con el emperador, ¿vale? Dice, bueno, que había live stream del CK2 esta tarde. Pero bueno, y luego más abajo, aquí decía una persona, ¿no? Dice, es una idea interesante. Dice, ¿China podrá lanzar invasiones como los mongoles o simplemente se planea que hagan de relleno en el este? Dice que puede. O sea que ya sabemos que China podrá lanzar invasiones. Vamos a poner relleno en un momento porque mucha gente estaba diciendo, lo hicisteis también en el vídeo que hablamos de si podía ser China la siguiente expansión, de que de algún modo podría introducirse la expansión como marco o polo, ¿no? Que de algún modo la gente pudiera hacer una especie de viajes, ¿no? Hacia Oriente, ¿no? Dice, lo sabía, Cruiser Minks era real, maldita sea. En fin, dice, China ya tiene más mecánicas únicas que el Sacro Imperio Romano. Un poco de crítica, ¿no? Ya que el Sacro Imperio Romano es verdad que no ha recibido muchas mecánicas. Eso es algo que se podría centrar también en el futuro. Dice, espero que esta implementación se pueda extender al Imperio Azteca de la invasión del Sol Naciente. No, esperemos que no. La verdad, creo que este tío está troleando. Tendrá nueva religión, pues dicen que sí, porque se ve que hay un símbolo de Jinil del Yan. Y gente que no es fan de la implementación. Bueno, en fin, interesante. Luego por aquí, por Twitter, alguna vez habíais comentado que eso que hiciera vídeo y tal. Que dice aquí, por ejemplo, Jorge Asenjo, que si esto era un DLC, se están riendo de ellos. Que no le parece bien que pongan a China así. Habrá que ver las mecánicas y también el precio, ¿eh? A ver qué se nos exige exactamente. Al menos China estará ahí de algún modo. Mejor que ahora mismo que está, pero no está, ¿sabéis? Dice Jauma que como se acabe un DLC de esta basura se van a reír. Y eso, que dice aquí Luis que hay algo que no estaba antes. Y no sé si había alguien más por ahí. Y Saurian dice que va a ser como una facción que si te veas bien, te va a dar bonus. Y pues llegará a tener posiciones en el mapa. Y Parra dice que ojalá metan más interacciones entre las hordas mongolas. Te da tu propia horda o tu propia dinastía en China. Eso molará, pero no sé. No tiene pinta de que se va a poder interactuar tanto con China. Sí que espero que tengan cierto tipo de interacción entre los chinos y los mongoles. Y que también, pues podamos jugar con China de algún modo. Porque al fin y al cabo, pagar un DLC de una temática para que al final no puedas jugar con ellos es un poco raro. Igual que pasa con las teocracias que no están ahí pendientes, ¿no? En fin, yo creo que esto es todo. Básicamente, ya digo, no quería hacer este vídeo en principio porque tampoco había mucha información. Y tirar de especulación y tal no me llama mucho. Seguramente la semana que viene haya un anuncio de la expansión. Como hemos visto esta semana con Synthetic Down para este Laris. Que si le queréis echar un vistazo está el vídeo en el canal. A los que os interese. Y luego, pues sin haya anuncio, pues haremos más información en cualquier caso y tendréis vídeo igualmente. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.